Ya estamos por aquí, ya estamos por aquí, los criptos. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 No. ¿Veis? 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 Está ahí a tope. El curso tomároslo con tranquilidad en verano. Yo es lo que os recomiendo ¿vale? Ir viéndolo y demás. Pero todo lo que hagáis en verano es bueno porque cuando llegue el otoño esto empiece a menearse. Os vais a querer a aprender todo lo que queráis. Pero bueno. Con tranquilidad. Queda mucho verano por delante. Es decir, yo si Dios quiere en agosto estaré de vacaciones, aunque esté de vacaciones, pues bueno, haré vídeos de análisis, estaremos siempre en contacto, ¿vale? Eso no va a faltar, pero tomaros el curso como lo que es, un curso para aprender, para pasarlo bien, pero que luego llega el otoño y hay que tener todo eso claro. Pero, hasta el 15 de septiembre hay tiempo. Cuba241, buenas tardes de saludos de Canarias, muy gallo, perfecto. FJSIL82, muy buenas. Pobres leites, sobre todo desde el móvil se puede liar más. Sí. ¿Dónde está el curso de que habláis? Ah, el curso está en la web. Si alguien, por favor, tenéis por ahí el link de la web, lo podéis poner por ahí. Venga, os lo pongo ya que estamos. Antes de empezar con los análisis, vamos a empezar a analizar. El curso está aquí, en la web de CryptoSharks. CryptoSharks.pro, ahora os pongo el enlace. Vale, os pongo aquí, copiar, y os lo pego por aquí, pegar. Vale, os explico rápido. El curso, aparte, bueno, aparte de que tenemos un canal VIP genial, fantástico, muy bonito en Discord, ya la gente que está por ahí del canal Ojesanis y alumnos, pues ya decir y preguntar, no sé, lo que opináis del curso. Tienes tres opciones para el curso. Bueno, tienes clases privadas, también si quieres clases privadas. La oferta del curso con una clase, una hora, one to one, tú y yo, para personalizar todo lo que aprendes en el curso. El curso tiene, vamos a entrar, bueno, que es CryptoSharks, el objetivo, el curso tiene aquí. Pues los varios bloques, el de iniciación, maduración, análisis, estrategias. Son ciento y pico vídeos que tiene el curso, aparte de la comunidad, aparte de los jóvenes, aparte, son un montón de cosas. Luego tenéis el acceso VIP y luego para acceder aquí también, para acceder al curso, a tu cuenta. Y luego hay una parte de afiliados que por cada curso que vendes, pues te caen a ti 100 USD, títer. De hecho, para afiliarte tienes que poner tu wallet y ya está. Yo es que soy, yo vendiendo soy muy malo, ¿vale? Entonces, si alguien quiere hacer el curso, que haga el curso y se lo pasa guay, que aprenda cosas. Y si no, pues que no lo haga. Yo qué sé, cada uno sabrá lo que hace. Pero el curso, la verdad, es que es la pera limonera, no vais a encontrar un curso igual. No es porque lo haya hecho yo, pero es verdad, es verdad. Vamos a la chicha, venga, que estáis por ahí. Alguien me había pedido AXS, que me lo están, me lo han pedido, me lo ha pedido Romina. Por eso lo tengo aquí también preparado. Vamos a ver Bitcoin, venga. Solana Bitcoin, era la primera que me habéis pedido. Aquí tengo Tita, pero estamos en pares Bitcoin. Por símbolo Solana, en la S. Debería estar en la S. Sol BTC. Bueno, pues ha llegado a esta zona de soporte, ha rebotado, pero de momento no ha sido capaz de pasar la línea de 100. Contra el Bitcoin lo tiene más difícil en estos momentos. A no ser que, yo es que lo atradeo más contra el PAL dólar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como yo soy esencialmente, que es una de las cosas que tenéis que pensar para vosotros. ¿Vale? Yo soy esencialmente un toro. Me explico. No es solamente porque esté como un toro, porque me estoy poniendo fondón además. Sino que yo soy positivo. Yo soy una persona que busca una buena entrada para ir en largos, para ir hacia arriba. Busco menos los cortos. Pero, dicho esto, cuando Bitcoin tira al alza, todos los pares de las criptomonedas contra el dólar también tiran al alza. ¿Vale? Sin embargo, los pares contra Bitcoin van a ir cayendo. No todos, pero la mayoría, la gran mayoría. ¿Vale? Si Bitcoin sale disparado, los pares contra el Bitcoin caen. Acordaros de esto. Si Bitcoin sale disparado, los pares contra el dólar suben también. Porque acompañan a la subida del Bitcoin. Entonces, es un momento en el que ha habido una subida de Bitcoin bastante decente, pero, por otro lado, Solana también ha subido muy fuerte. En ocasiones ha subido más que Bitcoin. Con lo cual, de hecho, yo la tengo. Yo estoy dentro de Solana. ¿Vale? Pero estoy con el par dólar. Sí que es cierto que alguna vez, si, por ejemplo, se me tuerce una operación de Solana contra Bitcoin, o sea, contra el dólar, ¿qué hago? Me puedo salir en Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin se revaloriza. El dólar no se va a revalorizar. Va a valer. Si tengo 10 dólares, voy a tener siempre 10 dólares. Si tengo 10 dólares en Bitcoin, posiblemente en un futuro puedan ser 20. Espero que entiendo lo que queráis decir. Entonces, Solana llegó zona de soporte, que no es una línea, ¿vale? Es un rectángulo, en realidad. El soporte estaba aquí. ¿Vale? Soporte. ¿Vale? A partir de aquí ha rebotado. Y, bueno, se ha encontrado con la línea de 100, la media de 100 días, de precio de 100 días, que vamos a ver si el mercado lo acepta. Viene aquí un cruce, lleva tiempo curvando, yo creo que no lo va a aceptar y que puede caer. Que caigan estos pares puede significar que Bitcoin suba. ¿Vale? Entonces, la forma de salvar estos pares contra el Bitcoin es que Bitcoin en sí empiece a caer, se venga otra vez a la parte baja del canal. Entonces, los pares de Solana, por ejemplo, contra Bitcoin, funcionarán bastante bien. Bueno, bastante bien, funcionarán mejor. Porque cuando el mercado se va abajo, se va abajo entero, enterito. ¿Vale? Entonces, bueno. Solana, de momento, tienes esa zona de soporte. ¿Puede llegar a la zona de resistencia? Sí. A esta zonita verde que tenemos aquí. ¿Ves que llegó aquí? Pues, esta es la principal que tiene que llegar. De momento, con los días que llevamos, estamos en caída. Intentó subir, siguió cayendo, ha intentado subir. Puede seguir cayendo, que yo lo que me espero, ¿vale? Es que vaya a la parte baja del soporte. Inclusive, que en un momento dado, pueda hacer un toque como hizo aquí. ¿Vale? A la siguiente. Todas, muchas de las altcoins contra el Bitcoin están en la misma situación. Exactamente igual. Por muy potentes que sean. Pero Solana es muy especial, porque si vemos cómo están las demás, Solana ha conseguido este canal lateral, estando en la parte de arriba. Y las demás, pues, yo que sé, se han ido un poquito más al carajo. Han tenido una dispersión mucho mayor. Algo así, de una de las decentes, yo que sé, Power Ledger, pues, se vino muy abajo. Sin embargo, Solana, ¿vale? Solana, me la he perdido. Sin embargo, Solana, ¿dónde estamos? Ya me he perdido. Ahí está. Ha aguantado ahí arriba, ¿vale? Sin necesidad de caer. Steam, por ejemplo, de ahí, pues, cayó prácticamente a mínimos otra vez. Muchas han caído casi a mínimos. Y Solana, sin embargo, ni de coña. Se ha mantenido ahí. Así que, yo estoy, ya te digo, yo estoy dentro de Solana contra el dólar. No me extrañaría en cualquier momento también poder estar en Solana contra el Bitcoin, pero depende de cómo se comporte Bitcoin. ¿Vale? Es que ahí, en ese aspecto, es como cuando el dólar sube. El dólar sube, el Bitcoin baja. Si pegamos una subida, de golpe, si va subiendo despacito y tal. No, es lo mismo que cuando Bitcoin está estable y va subiendo despacito, pues, entonces, las altcoins van subiendo muy bien. Mira, Esther está diciendo, no sé si eres compañero o qué. El power slater. Es Carlos, sí, es Carlos Solana. Vaya lío tenemos. Vale, José Ramón, Bitcoin euros. Vale, vamos a ver Bitcoin euros, sí, además, que ya lo voy viendo prácticamente cada día. De hecho, he empezado a tradear mucho, 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 mucho Bitcoin contra el euro, porque, bueno, como lo tengo en Kraken y tengo mucho euro, pues lo tradeo directamente, entonces, mejor. ¿Pares dólar? No. Seguimiento. Bitcoin euro. Bueno, pues, teníamos una zona de soporte donde estos dos suelos, toque aquí, toque aquí, toque aquí, y es donde hemos parado, hemos parado a reposar en todo este super mega camino que hemos hecho. Vale, ahora mismo, bueno, nuestro super mega resistencia, que está ahí, vamos a ponerla ahí, más bien, vale. Cuatro horas, vamos a ver, por ejemplo, de la caída que tenemos, desde este máximo hasta este mínimo, ¿vale? Podríamos tener un retroceso al alza, por un lado, ¿vale? Es decir, desde este mínimo, aquí. Zonas de resistencia, justo donde hemos parado, veis el punto azul, aquí empieza el golden pocket de toda esta caída, ¿vale? Golden pocket comienza aquí y termina en la zona blanca con la parte pro en esta zona naranja final, en 28.703. Según ha tocado, la parte baja, lo que sería el inicio del golden pocket, el GP, vamos a marcarlo. Desde el blanco al azul, para no liarnos tampoco más la perdiz con el que es pro o con el que no es pro. Según ha llegado, ¡pum! Ha empezado a caer. Puede ser que, en la línea verde que tenemos, que veis que ha sido un soporte, genere otro soporte y pueda recurvar e intentar atacarlo otra vez. Puede ser perfectísimamente. Y más, estando en fin de semana, vamos a ver cómo cierran los futuros del CME. Importante, a ver si se produce algún gap. Si no, puede apoyarse, de momento, ayer lo hizo ya. Veis cómo esto es 0.38 de Fibonacci. Entonces, puede subir, se apoyó en 0.38, pero bueno, digamos, casi esto es una primera parada. Ha llegado a un punto que se apoye en 0.38 y luego vuelve a salir disparado hacia arriba. Hasta esta zona, que sería el 0.78. Podría venirse hasta aquí, perfectísimamente. De hecho, como expliqué en el vídeo de ayer, es una de las configuraciones de los patrones Fibo, que se estudian en el curso, por cierto. ¿Qué hay? Salida 0.38, salida exactamente igual a la inicial. Esta es una. ¿Qué pasa? Que esta para producirse, o se produce muy rápido, o el gap de futuros nos puede traicionar. Pero ya sabéis que el gap no tiene por qué cerrarse en un día, ni a veces que se cierra en dos semanas. De hecho, tenemos un gap arriba en 46.000, que no se ha cerrado, y un gap abajo en 24.000, que no se ha cerrado. Que también estamos jugando con todo eso. Bien, ahora, esto por un lado, esto en cuanto a la subida, de momento es con lo que se ha encontrado. Ahora, en la bajada, es decir, este movimiento ascendente, ¿qué retroceso puede tener? Porque todo esto son también estrategias de trading. Pues puede venirse a su zona Golden Pocket, que debería ser una zona de rebote. ¿Vale? Luego ya no sabemos si se va a comportar como tal o no, ¿vale? Pero eso es un Round Zone, es una zona de rebote. Vamos a ver si se comporta de esa manera. Y una zona de fuerte soporte en 25.454. Estamos hablando de euros, ¿vale? Cualquier equivalente en dólares es bueno, bueno, es justo. Si es que justo además no está esta resistencia, este soporte que vimos, ¿vale? Está justo ahí. Entonces, es que es claro. Además, cuando hay confluencias en trading, hay algo que se llaman confluencias, que es cuando se juntan muchas zonas de soporte, muchas zonas de resistencia, líneas de tendencia en puntos, pues pasan estas cosas y posiblemente podamos venir abajo. Si mañana empieza a caer, o incluso esta noche, lo ideal sería que se quedase ahí, ¿vale? ¿Para qué? Para que cierren los futuros en esa zona, nosotros podamos caer, se abre a un gap, para que luego el domingo lo podamos coger al alza y tirar hacia arriba. Eso sería la pera limonera. Pero como no sabemos si se va a producir, pues ya lo veremos. En principio, por cierto, que no hemos medido dentro de este retroceso objetivo TP1, fíjate cómo coincide con esta zona que tenemos aquí marcada, ¿eh? El TP1 clavadito entre los 34,5 y los 33,5. Es decir, muy buena zona. Está clavado ya para lo que tenemos marcado de esta resistencia. Así que, bueno, justo manda este movimiento descendente que ha habido, de vuelta nos manda esa resistencia. Yo también pienso, pero bueno, como lo pienso a veces en dólares, sí que tenía que retestear la zona de los 27, igual que en dólares ha retesteado 32. Tiene que intentar, no una vez, sino varias veces, ¿vale? Tiene, yo creo, porque si lo vemos en dólares, ¿veis? Ha tocado la zona de 31,996 aproximadamente. 32 ha estado picando. Tiene que intentar volver a picarlo. De momento estamos haciendo lo que se llama un pullback. Hemos pasado una línea de tendencia. Hacemos pullback. Va a cerrar de momento cuatro horas. Tiene bastante buena pinta. Las cosas como son. Lo que es importante es cómo va a cerrar en diario, porque en principio la vela de diario no era bonita, pero está convirtiéndose en una vela de indecisión y se puede convertir en una vela bastante bonita, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto al euro, objetivo principal, ¿vale? Es la zona de los 30.000. Ya está. No tiene más. Igual que 30.000 y 30.800, los 35, ¿vale? Que podemos tener aquí, que es entre los 35.400 y los 36.500. 35.500, 36.500. En dólares y en euros, pues ya lo tenemos claro. O sea, 30 a 38, más o menos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Se aprende mucho? Ah, sí. Sí, se aprende. La verdad es que sí se aprende. Yo estoy encantado con el VIP. Dar tu opinión de RSR y Ocean. RSR no sé qué es. El Ocean, imagino que es Ocean Protocol. Y hacer análisis de Ocean Protocol es bastante complicado porque tiene tres días de vida. O sea, a ver, yo creo que aquí está, ¿ves? Ocean. Ya lo tengo aquí, ya lo hemos visto varias veces. Pero es que, claro, tiene tres días de vida. O sea, no tiene todavía un año. Es un bebé, es un bebé. Pero, dicho esto, figuras chartristas ha hecho un doble suelo. Uno y dos. A partir de aquí, lo ideal sería que tirase hacia arriba. Pero los cuerpos están distintos. Le falta, está botando por abajo. Le falta que el mercado acompañe. Bueno, qué bueno tienen estas, que solamente ese pequeño bote ha sido un 20%. O sea, esto está, bueno, un poquito más incluso. Entonces, claro, no sé qué fundamentales tiene. Entrar en CoinMarketCal, en vez de Cap, Cal, termina en C-A-L, ahí como calendario. CoinMarketCal. Y ahí podéis ver los eventos que puedan tener cualquiera de ellas. Podéis buscarla por el nombre. Y ver si algún fundamental les puede acompañar, ¿vale? Pero es que por técnico, realmente, que con el tiempo que tiene, pues bueno, ha roto una primera línea de tendencia. Podríamos decir, ¿vale? Que esta línea de tendencia inicial la ha roto. Está buscando una zona de pullback, pero claro, es como que decir que voy a ir para abajo. Si la abanicamos y seguimos y decimos, bueno, vamos a darle como más importante esta que ha estado rascando, 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 rascando. Bueno, si la vuelvo a romper, pues bueno, podría hacer algo, pero de momento ya te digo, es que, joder, vamos a ver en cuatro horas si nos dice alguna cosa. En cuatro horas, pues fíjate, nos dice un suelo, dos suelos, rascadas. Si esto es lo mismo, pero en pequeñito, ¿vale? Que es lo que parece. Fíjate que tiene una caída al primer suelo. Una caída al primer suelo. Luego, vuelta al segundo suelo. Vuelta al segundo suelo. Si esto va a ser la mitad de esto, pues obvio, estaría muy bien. Pero, claro, porque es una burrada de dinero. O sea, es que hasta 0,76, pues fíjate. Más o menos estamos hablando de... Mucho dinero, un 121%, o sea, un 100%. Es una burrada. No lo sé, no lo sé porque lleva, ya te digo, tiene muy poquita historia. De momento, estas criptos lo que tienen es eso. Lo más fácil es que, igual que hizo esta, ahora al cruzar la línea de tendencia, haga ese, ¿vale? Más o menos a 0,61. Quizás se dispare a esta zona de máximos de 0,70 y pico. Pero tiene que acompañar el mercado. Mientras no se lance Bitcoin para arriba, mal asunto. Y luego, RSR, que no sé qué narices es. Vamos a verlo. RSR. ¡Epa! SR. RSR, titeras. Vale, vamos a ver aquí. Vale, es tres cuartas de lo mismo. Yo, a ver, yo voy a preguntaros una cosa. Yo, algo general, ¿vale? Y contestarme un poco, porque a mí me raya mucho la cabeza. Yo también he sido nuevo en el mundo de las criptomonedas. Ya me han hablado de muchos proyectos, me han tratado y me he metido en el general, ¿vale? Pero, de verdad, habiendo un top 20 o un top 50 brutal, ¿qué necesidad tenéis de entrar aquí hasta que esto se estabilice? ¿Vale? Es una pregunta que, bueno, yo ya tengo la respuesta, pero no sé. Es por... Bueno, pues puede ser que haya tocado suelo y empiece a tirar. Lo que pasa es que ahora mismo lo primero que debe hacer, en cuatro horas, posiblemente, sea venir a apoyarse a la línea de 50 otra vez, ¿vale? Ha intentado atravesar la de 100 y 200 a la vez. Esto no se da. Esto es no. No te dice... ¡Eh! ¡Bum! Bofetada para abajo. Lo normal es que se venga a apoyar a la zona de 0.19, 2.000, ¿vale? 0.02, más o menos, ¿vale? Y a partir de ahí pueda intentar rebotar hasta esta zona de resistencia que, bueno, ves que fue soporte. Soporte. Se perdió. Ha sido resistencia. Y de esta resistencia la han dado al infierno. Pues es posible que después de pasar estas medias, intente otra vez ir a por esa resistencia. Es lo natural. Porque, además, como estamos en zona de soporte que hemos tocado, justo igual que se tocó aquí, que aquí fue resistencia, ¿ves? Entonces, toda resistencia, resistencia que se pasa, que se apoya, soporte, se apoya, soporte, se apoya, soporte, cuando la pasa una resistencia es un soporte. Entonces, bueno, parece que se ha funcionado atrás. Ahora también ha funcionado. No hay por qué dudar de que pueda seguir funcionando. Pero también, igual, lo que siempre depende del resto del mercado. Que entré tarde, Esther. Esther, tú no has entrado tarde. Tú no entras tarde. Nunca. Por Dios. Somos unos liantes. Pues sí. ¿Qué no? Háblame de mi Rose. ¡Ay! ¿Qué quieres despedirla? ¿Quieres despedirla? O sea, ¿cuánto tiempo llevo diciendo que la despidas? Y no me haces caso. Bueno, había subido algo, ¿eh? Si no me equivoco. Vamos a ver. Lo tengo por aquí. 0,23. Pues me ha engañado. No, no. Ah, vale. Sí, sí. Que ha subido. Claro, me decía yo. Sí, yo sé que había subido. Ah, pues no sé hace cuánto tiempo que te dije que te despedirá de ella. Pero nadie me hace caso. Igual. ¿Ha visto el caso anterior? Pues igual. Estamos además en una zona que puede ser una pequeña resistance. Ha cumplido. Pues es un poco raro donde ha parado. Pero es que, claro, todas estas que tienen esta historia tan chiquinina es lo mismo de siempre. Pero esto fue resistencia, resistencia. Y estamos en ese punto. Casi se pierde. Fíjate a ver si gana la línea de 50 en estos días, ¿vale? Si gana la línea de 50 en estos días, se irá por la de 100, ¿vale? Se irá a esta zona. La de 100 seguirá bajando. Entonces, más o menos la zona de los 0,8, 8 centavos de dólar, pues más o menos puede llegar. Pero puede llegar. Ya veremos. Ya sabéis lo que pienso de estas monedas, señorita Esther. A ver, ¿despedirla? La tenías que haber despedido en el momento, porque... Hay Atom, USDT, los Atom. Pero bueno, es que, claro, no sé a qué precio conseguiste Atom. Atom ha tenido algunas cosas interesantes, ¿eh? De hecho, ¿ves? La zona justo en la zona de soporte ha sido donde ha rebotado enseguida. Está como Rouse. Es decir, si pasa la línea de 50, se va a ir a por la de 100. Se va a ir a este punto rápido. Y luego, claro, tiene esta super mega zona de resistencia en la que... A ver, vamos a bajarla un pelín. Porque está un poco ajustada la alza. Ahí. Que en cualquier momento puede ir a por ella. Si en el momento que el mercado la acompañe, va a ir a por ella. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Atom. Como veo, Tita, Tita, Tita... Joder, había hecho un par de días muy buenos. Va, 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 contra el... USDT, vale. ¿Ves? Un par de días muy buenos. No sé cómo todas se han hecho un par de días muy buenos. Fijaros que está... Bang. Vale, aquí hay un pequeño soporte, pequeño, que es justo donde ha venido a rebotarse. Muchas de ellas han venido, pero, claro, en cuanto se da la vuelta, se encuentra con varias resistencias. ¿Cuáles? Aparte de, bueno, tenemos un cruce de la muerte, tenemos una serie de cosas. Aquí, esta zona de los 5, 8, donde cerraron estos cuerpos, es zona de resistencia. Ha sido soporte, 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 y se perdió. Ahora, de vuelta, ¿cuál es el problema que me encuentro? Aparte de, con esa resistencia horizontal, con esta línea de tendencia, que fíjate, la línea de tendencia que es, es decir, todo el puñetero canal de Tita subiendo desde marzo del 20, desde marzo del 20, pa, 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 se lo ha encontrado por debajo. ¿Qué pasa muchas veces con estos canales? Os lo explico, y ahora os voy a enseñar un ejemplo muy claro. Cuando rompe por arriba, de esta forma, cae, rompe por abajo, y más o menos hace una simétrica. Es decir, por esta zona de los 2,60 y 6, 2,65, 2, sí, 2,60 y pico, 2,60 y 65, ¿vale? Es donde sería una muy buena compra, porque luego normalmente vuelven a subir, y a partir de esta línea inferior, tiran otro canal paralelo, ¿vale? Que empieza a trabajar desde aquí, pa, 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 ¿vale? Más o menos, es una figura que se suele dar bastante. Un ejemplo muy claro de esto, para que veáis lo que os quiero decir, está en Link. Link tuvo un canal, y si no lo tengo yo aquí, ¿qué no? No lo tengo, lo tengo contra el BTC, a ver, vamos a ver, pares BTC. Es que es un ejemplo claro, claro, clarísimo, para que veáis un poco el efecto. Aquí está, ¿vale? Fijaros cómo estuvo Link, abrió un canal, pa, 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 fijaros que empezó más o menos, entró en este canal en mayo del 18, y desde entonces no ha parado de subir. ¿Qué pasó? Esto salió por la parte superior del canal, volvió al canal, y habéis visto, esta zona hace una zona simétrica por debajo, y a partir de ahí genera otro canal, ¿vale? Ahora, pues como se ha ido el mercado un poquito a la mierda, pues ha perdido el canal, pero este movimiento va clavadito a lo que tiene pinta de ir a hacer tita, en ese aspecto, ¿vale? Canal, me salgo por arriba, me salgo por abajo, y luego genero otro canal. Más o menos es lo que veo. Calma acá, calma acá. Cava para intradiario, pues a ver, depende, hay veces, tía, es que Cava es muy cabrón, hay veces que se mueve mucho y muy bien, a mí me gusta, ¿vale? Y fíjate que vamos a ponernos, por ejemplo, en una hora, para hacer intradiario, para que se hagáis una idea, lo que quiere, entiendo, es decir, hacer ese trading intradiario, es yo me levanto por la mañana y busco una oportunidad. Antes de terminar, cierro mi operación, esté como esté. Eso es hacer trading intradiario, ¿vale? Lo que es el day trading. Entonces, si lo que buscas es eso, Cava sí puede estar bien, tienes que buscar sus puntos. ¿Por qué? Porque fíjate que es muy tendencial los swings de ese movimiento, que no es lo mismo que el swing trading, el swing trading es a más largo plazo, ¿vale? Pues bueno, tiene bastantes oportunidades, pero tiene más oportunidades en futuros. Entonces, si tú quieres hacer trading intradiario, ¿vale? Aunque sea a 2X, vete a un futuro de Solana, vete a un futuro de Cava, tienes par de futuros en FTX. De hecho, os voy a hacer un vídeo sobre FTX Futures, porque sé que hay gente que a lo mejor busca una plataforma más profesional, en la que poder traer también futuros de bienes que no sean solamente criptomonedas. Y tiene un montón de pares de criptomonedas, no os podéis imaginar. O sea, yo creo que no hay ningún exchange ni Binance tiene esos pares de futuros. Y bueno, ya os lo pondré yo, os haré un vídeo sobre él. Os va a gustar, seguro. Entonces, bueno, sí, sí, si tú quieres hacer ese tipo de trading, ¿vale? Fíjate que es que como es muy tendencial, y en cuanto cambia la tendencia enseguida, y tiene bastantes latigazos, pues es una cripto para hacerlo. Ahora bien, por ejemplo, si me preguntas cómo está ahora, fíjate que yo tenía mi zona de marcada, ha venido, se ha apoyado en ella, está intentando hacer un banderín en esta zona para hacer otro latigazo hacia arriba, si el mercado acompaña. Si no le acompaña el mercado, ¿sabe dónde va? Pues ya de momento apoyarse a la de 50 o a la de 100. Pero es que Cava es buena. Cava te vale hasta para hacer una... guardarla. Pues puedes invertir en ella. Me gusta más la palabra inversión, que la palabra Hold, la palabra Hold es un engaño total. Jesús Caimepela, diaria de BTC FEA. Sí, efectivamente, la estábamos viendo antes, pero está cambiando, ¿vale? ¿Por qué? Porque la última de cuatro horas, fíjate, y además como cierre bien, bueno, acaba de empezar, o sea, lleva 12 minutos, tampoco es nada, pero fíjate esta que viene cerrado, si esta cierra más arriba y empieza el cuerpo a tirar arriba, nos puede dar un por saquito importante. Pero bueno, puede estar bien. A mí me... Fíjate, la vela ya no es fea. Ya se acaba de convertir en una vela de indecisión. Entonces, que fea o no es fea, va a depender de cómo cierre, y va a depender de cómo cierre la de futuros. Estaros muy atentos a cómo cierre esta jodida vela, la de los futuros del CME, que, por cierto, los del curso vais a partir la caja cuando veáis el capítulo de futuros. Es el primero. Quiero muchas opiniones sobre ese capítulo, porque os va a molar mogollón. ¡Gasta y tarra! ¡Dios mío! Por fin es viernes. Reveal en el seco. Puedes analizar Boson Protocol. ¡Boson! Ya, ya sé que es de KuCoin. ¡Jodío! Ya sé que es de KuCoin. Que me lo pones ahí en el... Confírmamelo, ¿vale? Me lo pones en YouTube. Y de hecho, y de hecho, para que veas cómo soy, vamos a irnos a... Pa, pa, pa. Boson. USDT en KuCoin. Caballero, tus deseos son órdenes para mí. Y como me has dicho varias veces que está muy bien, he dicho, pues, coño, vamos a verla. Si aquí hay que aprender de todo el mundo. Y, efectivamente, de nuestro amigo Redelion SC, ¿vale? Podemos decir que tenemos Boson Protocol, que está funcionando de maravilla. Lleva dos días que son brutales. De hecho, hoy le he hecho una entradita, ¿vale? Para que sepas que me he ganado un 15% gracias a ti, en esa entrada. Entonces, bueno, lo único que voy a estudiarlo, voy a ir bien cómo va. Claro, efectivamente tienes razón en algo. El acumularlo, bueno, ahora hay que tener... Ahora empiezan a aparecerle las líneas, ¿vale? Porque como no tiene suficientes datos, ya tiene la medida de 50. La de 100 empieza a aparecer aquí. 100 días, ¿vale? Es muy jovencita. Se habla bien de ella. Yo he estado pegándole cuatro vueltas. Ahora mismo la zona de resistencia la tiene en 2.22. Lo digo por esta mecha de aquí. No porque tenga información suficiente. Pero sí, fíjate que aquí, cuando cayó, intentó revelarse hacia arriba. Luego cayó y tuvo una reacción muy buena aquí. Lo bajé bueno. Nos marcó, esta vela nos marcó el objetivo, la mecha, de la caída posterior, ¿vale? Bueno, bajó un poquito más, tampoco, pero vamos más o menos por zona. Ahora se está recuperando. Bien. ¿Qué debemos esperar? Llegada al toque de 100 y vuelta a 50, ¿vale? Debemos esperar eso. Y te doy la razón en acumular, ¿vale? Sobre todo lo que hayas conseguido en bajo precio. Acumular, si va a salir en Binance, pues evidentemente puede ser algo muy bueno. Puede ser muy bueno. Sí, sí. Radi, buenas noches. ¿Cómo ves? M-L-N. Melon. Otro, otra, otra barbaridad. Otra barbaridad. Vamos a ver cómo está. Que llevo unos días sin verlo. Vamos, llevo unos días sin verlo, no, de hecho, he mirado contra, pero Melon contra, ah, contra Bitcoin, vale, ya decía yo, tengo que tenerlo aquí. En Kraken, Melon XBT, vamos a ponerlo en verde, por cierto. Recuerdas el análisis que hicimos, me imagino que ya lo habrías visto. Está en un canal, está en la parte baja de ese canal y si no pierde esa línea de tendencia, vale, pues de momento debería de ir al 50% justo con esta zona de resistencia y aquí es posible que vuelva a intentar ir abajo. Poca leche más te puedo decir. De momento, vamos a ver, por cierto, porque tiene aquí, 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 ves que tenemos un toque, otro toque, otros toques aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, es una zona, se ha soportado, vale, y la he hecho muy bien de empuje para hacer este latigazo. entiendo que en el caso de que perdiera esta línea de tendencia, sería durante poco tiempo para volver aquí y rebotar, quizás uniéndose en la media de 200, por la parte negativa, pero en principio lo que debería hacer es venirse a atacar esta zona de resistencia, la de 0,037,49, justo coincidiendo con la mitad del canal, veis que además la mitad del canal lo está bastante respetando, bastante bien a lo largo de todo el trayecto, y posiblemente, si tiene fuerza, seguir para arriba, por supuesto, y si no, volver a apoyarse en la línea de tendencia hasta que en un momento mejor de mercado le ayude a subir. Eso en cuanto a lo que es la tendencia que lleva, que vamos, yo la veo bastante clara desde que empezó el año, se ha metido en ese canal, ahora, no sé si tiene algún fundamental, alguna cosa que le pueda ayudar más o que le pueda castigar, vale, los fundamentales no siempre ayudan, solamente. Así que, muy bien, Radio, fantástico, fue todo un descubrimiento lo de Melon. Socinio, Socinio 21, bueno, es que opinión tienes de Cardano, no sé si sabes del proyecto, ¿a cuánto estimas que llevará con los contratos inteligentes? Pues hombre, me acabo de enterar de que existe Cardano, es broma, a ver, ¿cómo no voy a conocer Cardano? Tengo Cardano, invierto en Cardano, no digo holder en Cardano porque ya sabéis que odio la palabra holder, es una mentira, invierto en Cardano desde hace años, muchísimos años, ha ido mejorando, creo que la parte de contratos inteligentes y más, más importante es la parte del swap, es decir, que yo pueda coger un proyecto que está en Ethereum, un proyecto que está en BNB, lo introduzco en Cardano y en 10 minutos tengo un proyecto dentro de Cardano, más rápido, más barato, con más proyección, me gusta Cardano, ¿hasta dónde llegará? No lo sabemos, pero a ver, que nadie se pinche que se piense que Cardano va a llegar a 2.000 pavos porque eso no es verdad, ¿vale? Para eso tenéis que hacer algo que se llama investigar, os venís aquí al CoinMarketCap y fijaros, Cardano, ¿vale? Número 5, a 1.16, ¿cuántos tokens tiene? 32.000 millones de tokens, 32.000 millones de tokens, hay gente que dice, no, es que Cardano va a llegar a 1.000 pavos, no se lo creen ni a lo de chocolate, ¿por qué? Porque tiene 32.000 millones de tokens, o sea, Ethereum tiene 116 millones de tokens, estos son 32.000 millones de tokens, es una auténtica burlada, jamás, nunca, nunca, y os lo digo desde ya, nunca va a valer 1.000 dólares. Ahora me dices, ¿puede llegar a 5 o 6? Sí, más o menos, más o menos, ¿más allá de eso? No, pero es por las acciones que tiene en circulación y si ponéis el ahí, ¿vale? Os ponéis encima y lo que sobresale, os sobresale un menú que pone Circulating Supply, 32.000 millones, Maximum Supply, el supply máximo que puede tener, 45.000 millones, una auténtica burlada para intentar valer más allá de 5 o 6 dólares, ¿que puede llegar a eso? Pienso que sí, más allá, no os hagáis putless, ¿por qué no? Pero bueno, no está mal, un 500%, más los movimientos que tenga, yo por eso lo guardo, no porque solamente piense que va a llegar, sino que quizás una vez llegado a ese punto puedan hacer quema de tokens, puedan, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Pero tened en cuenta que a lo mejor puede llegar a, no sé, a 30. Imaginaros, porque podría llegar a 30 pavos, es algo que, a ver, que nadie se piensa que no, si puede llegar a 30 pavos, ¿por qué? Pues por la misma razón que acabamos de hablar ahora, ¿vale? Volumen, capitalización, por ejemplo, ¿vale? Cantidad de tokens, empezar a comparar algunos, y en un momento dado podría, sería muy puntual, sí, ¿vale? Pero ya os digo, ya la valoración más allá de 5 o 6, no, no lo veo, no lo veo, y eso es la realidad de Cardano, por la cantidad de tokens que tiene, pero, sí, que más en tokens hicieran algo así, posiblemente, en un futuro, sí podría dispararse a 30, más allá, es que tendrían que quemar muchos tokens, qué pena, ¿no? Como cuando queman billetes, qué pena. ¿Por qué cuando empezamos a lo loco de nuevos, no sabemos eso del top 20? Pues porque no hacéis investigación, no venís al CoinMarketCap, a todo el mundo, de verdad, a todo el mundo, cuando alguien dice, mira, me gusta, pues por ejemplo, como me comentaba un compañero en Discord, que, pues porque él quiere empezar el curso en agosto, y que tiene otro amigo que a lo mejor lo quiere empezar, y yo le he dicho, a ver, antes de que empiece, primero, que le mole el mundo en el que está, y que investigue, y la mejor forma de investigar es el CoinMarketCap, de verdad, es que no hay más, tú ves todos los proyectos que hay, ves la capitalización de mercado que tienen, el volumen que mueven en 24 horas, las acciones que tienen en circulación, luego los tokens, ¿vale? y aquí puedes empezar a analizar un mogollón de cosas de cada producto, yo puedo entrar dentro de Polkadot, ¿vale? y decir, vale, pues vale 12,78, ha bajado un 3,5, en Bitcoin vale tanto, en Ethereum vale tanto, bueno, este es, desde toda su historia, esto es lo que ha hecho Polkadot, de repente se disparó, ahora está, pues bueno, como todo el mercado, de hecho ha hecho la misma figura, ¿vale? guay, ¿qué más puedo ver yo aquí dentro de Polkadot? bueno, puedo ver que el contrato es un Binance Smart Chain, que tiene un ecosistema propio, puedo ver su página web, puedo ver los exploradores Polkascan, que si no sabéis utilizar un explorador es la caña, las comunidades que tienen en medio en Twitter y en Reddit, su propio código fuente, tengo absolutamente todo, mercados, mercados donde se intercambia Polkadot, pues tenemos Binance, Wobby, Bitham, tenemos todos, datos anteriores, carteras, noticias, redes sociales, valoraciones, análisis, estimaciones de precio, jodó, es que aquí, es donde tenéis que meter a la gente lo primero, ¿no conoces estas? Pues mira, métete en CoinMarketCap, porque aunque la haya comprado Binance, sigue siendo una muy buena fuente de información, ¿vale? No quiere decir que las, es que las fuentes más piratas o más tal, son mejores, no, no, son todas igual de buenas y posiblemente una empresa ser irresponsable como es Binance, que lo es, a pesar de la guerra que le están metiendo, ¿vale? Mantiene los datos, intenta que sean lo mejores posibles, pues se tiene que poner medallas, si no es de una forma, es de otra, así que, bueno, es una forma, bueno, es una forma, no, es la forma, ¿vale? Esto es muy, muy importante, fijaros, por ejemplo, como, por ejemplo, Bitcoin, ¿vale? Yo entro en Bitcoin, me dice BitcoinRG, me dice el código fuente, me dice el libro blanco, el libro blanco hay que leérselo, por cierto, y me dice, etiquetas, primero, está en el libro, es una moneda, es minable, proof of work, este es su algoritmo, ¿vale? Y es, se considera, un store of value, bueno, almacén de valor, hay formarse, pero bueno, vale, vamos a decir, ya ha llegado el día en que vamos a almacenar valor en Bitcoin, guay, entonces, todo esto, en cada criptomoneda, está, solamente en estas pequeñas detalles, ahora ya, pues vais a un explorador, por ejemplo, de blockchain.info, el explorador de Bitcoin, aquí ponéis una wallet, y os sale todo, una transacción, si tenéis un hash de transacción, ¿vale? Por ejemplo, entramos en este, dentro del hash, y dentro de ese hash, que no está confirmado, ¿ves? Todavía dice, está inconfirmado, ¿vale? Que se ha producido hasta ahora, pesaba tanto, todo esto, había dentro, todas estas transacciones, ¿vale? una salida, de 0.029 bitcoins, otra de 0.14, otra de 0.14, otra de 0.057, ¿vale? Eso es lo que había en ese bloque, entonces, está guay, conocer todas estas cosas, hay mil más que hay que hacer, claro, carrio 9, hola, muy buenas, ¿cómo ves? ARR, ARR, por lo tanto, me gustan tus análisis, muchas gracias, ARR, vamos a ver, ¿qué es eso? ARR, está en CoinMarketCap, está, ARR, ARR, son tres ARRs, ¿no? A ver, que yo lo vea, sí, tres ARRs, Pirate Chain, el 200 y pico está, ARR, Pirate Chain, no sé lo que es, a precio de hoy, con un volumen de comercio, de 400.000 dólares, con 400.000 dólares de volumen, es poco, muy poquito volumen, de hecho, yo no invirtiría en ella, por el volumen ya, un suministro máximo, de 200 millones, bueno, el suministro máximo no está mal, es bueno, me parece bien, tiene ya 184,5 en circulación, está en Bitcoin.com, en Chainsley, en Coin, en Gate.io, vale, el 21 de agosto del 18, muchos desarrolladores, de Comodo, la comunidad de Comodo, una cadena independiente, con la tecnología, ofrecida por la plataforma, de Comodo, Pillet Chain, vale, 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 Delayed Poison of Work, Zsnarx, Transition from Zcash, muy bien, puede hacer de doble capa, vale, está protegida, con el Delayed Depot, es una forma de minería bueno, pues hombre, no está mal si esto funciona así, me parece bien, no la conocía había oído hablar algo, pero si te digo algo más te mentiría, veo que ha despertado como todas, quizás un poquito más tarde pero no sé por qué ha estado parado todo este tiempo tan bajo y de repente se ha disparado de esta manera quizás porque puede ayudar a las monedas de privacidad no lo sé, aún así vamos a ver cómo está la gráfica por aquí contra Bitcoin o contra el dólar bueno, en principio contra Bitcoin a ver qué nos cuenta contra el títer, venga contra el títer y contra Bitcoin vamos a ponerle las dos para ver añadir a pares USD esto es importante, si no lo sabéis si le dais al botón derecho podéis cambiar y decir añadirla a cualquiera de tus listas una moneda que no tengas vale debe ser que se ha lanzado hasta ese momento ha estado fuera de exchange parece vamos a ponernos en cuatro horas que nos diga algo tenemos aquí un suelo volvió a besar el suelo otra vez antes de ayer y está intentando salir a la alza de momento por técnico la media de 50 que cruce hacia arriba e intente depende muchísimo de cómo esté el mercado tenemos aquí una primera zona de resistencia vamos a ponerlo en rojo porque esto en realidad es en realidad es una resistencia vale porque aquí fue soporte soporte ahora es resistencia si llega a ella bien, de momento por la parte de abajo sí que tiene hay una zona de soporte que parece que puede funcionar y a partir de ahí pues a ver la que hacer si tienes un canal horizontal que empieza a jugar con él pues yo si llega a esta zona alta yo vendería y si llega a esta zona baja pues volver a comprar de momento más allá de eso no veo Johnny que era el CoinMarketCap Esther el CoinMarketCap entra en el CoinMarketCap investiga hay un montón de cosas hay cosas súper guay perfecto claro tienes todas las razones muchas gracias no sé de qué era porque ya no me acuerdo perdóname es que se me no puedo seguir aquí al ritmo que me lleváis un ritmo que no es normal tengo que calcularlo pero creo que hasta que no dispare la resistencia claro efectivamente ¿cómo ves Ethereum? pues con los ojos me mola creo que Ethereum va a ser más rentable que Bitcoin en los próximos ya no meses sino años en cuanto capacidad de multiplicación pero todo esto depende de lo que vaya a pasar el 4 de agosto ya sabéis que como siempre en Ethereum cada vez que cada vez que tiene que hacer una actualización se atrasa que sea ahora hay un fallo que sea no sé qué yo espero espero que la 2.0 salga bien si sale bien relanza la Ethereum yo estoy empezando a acumular porque creo que estamos a precios buenos todo lo que sea por debajo de 2000 y los precios que nos ha dado estos días son muy buenos vamos a verlo y oye pues son días para estos días que te dan la facilidad de comprar un Ethereum barato pues oye ¿por qué no? y esto es bueno aquí tengo fijaros aquí tengo Ethereum del año Katapun contra Bitcoin ¿vale? o sea veis todo el canal que estaba que estaba siguiendo vamos a ponerlo en diario entonces no es que no es que lleve dos días sabiendo lo que hace o lo que no hace muchos muchos años ya ¿no? entonces creo que todas estas zonas que ha bajado y contra el dólar vamos a irnos a los pares contra el dólar con más razón todavía ¿ves? ¿vale? cualquier caída a esta zona que tengo aquí marcada vamos a ver que está entre los 1500 dólares y 1278 dólares es una potencial compra igual que todos estos mínimos que ha estado haciendo pam 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 son compras y creo creo que va a ir a por este máximo en cuanto el mercado acompañe o sea pero la cuestión es eso el 2.0 tiene muchísimo apoyo o sea quizás joder debería tener más apoyo Cardano debería tener más apoyo de otras por tecnología por cosas pero Cardano va haciendo un trabajo muy despacito muy a la calle muy a la chita callando y estos pues suenan más ya está no tiene más pero vamos brutal seguimos a Melon sí por supuesto seguimos a Melon jejeje eh Sanciño gracias por la opinión gracias a ti por preguntar si aquí estamos aquí aquí todos lo formamos todos si vosotros preguntáis yo no si vosotros no preguntáis yo no respondo si yo no respondo vosotros no preguntáis esto es algo que es común de todos hola ¿se puede conectar directamente Coin con tu cuenta de Binance y salgan las operaciones directas que con narices es eso de Coin explícamelo si me dices que es Coin pues a lo mejor que es Coin es que no sé lo que lo que me quiere decir hombre Iván jeje ya estás por aquí que crack dice no sé si has analizado BNB pues no mira vamos a ver BNB porque BNB eh tiene tenéis razón es que siempre se me escapa el jodido BNB y siempre digo hay que comprar BNB hay que tener BNB blah blah se me dio la boca pero no eh bueno BNB teníamos aquí Y vamos a meterle, ¿vale? Estamos justo en una zona un poquito complicada para BNB. Ahí, ahí. Luego teníamos esta mínima. Pa, 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 aquí. Esta segunda. Bote por arriba, sostengo, bote por abajo, la paso y me voy para arriba. Me apoyo, me apoyo con mi latigacillo. Por eso tengo, veis que yo siempre pongo dos líneas, ¿vale? Yo creo que los que ya lleváis tiempo viendo cómo lo hago, entonces busco cuál es la zona de resistencia, soporte, soporte, y luego veo las mechas hasta dónde van. Así yo sé que tengo que comprar aquí, y todo lo que compré por abajo es la pera limonera. Puede irse más abajo, por supuesto que sí. De momento, 260 pavos y 210 para comprar esto en margen. Todo lo que sea muy cercano a 200, y cuanto más cercano, mejor. Creo, creo, todo lo que avance Ethereum lo va a avanzar BNB. Entonces, si Ethereum ahora mismo está cerca de 2.000 y este está en 2.85, pues si Ethereum se va a 4.000, pues este se va a ir a 600. Tan sencillo como eso, ¿vale? Es una cuenta de la vieja que podéis ir aplicando. Y es así. ¿Por qué? Porque uno de los grandes valores que tiene y que está cogiendo BNB es el staking que se puede hacer, son los pulsos de liquidez en los que puedo entrar, son, digamos, esas antiguas ICOs que ahora se entran en el mundo DeFi a través de la Binance Smart Chain, que es brutal. Ha sido muy, muy inteligente el CZ en hacerlo y creo que tiene que... CoinMarketCup, no, terminado en 1, terminado en A, CoinMarketCap, cap, de cap de mercado. Y a Iota, ¿qué cojo? ¿Qué le pasa? Está muy castigada, ¿no? Sí, pero Iota siempre la castiga, es decir, no hay que tenérselo en cuenta, ¿vale? Está solo, no lo quieren, pobrecito, ¿qué va a hacer? Busca a un amiguito que le quiere y que le sepa comprender. Es lo que le pasa a Iota, que tiene un puñetero equipo de marketing, malo o no, es lo siguiente. Entonces, cuando las demás hubieran caído a lo mejor hasta aquí, pues Iota hace que se recupere y se sigue pegando hostias. Pero la ha pasado siempre, ¿vale? Esto es algo que va con Iota. Entonces, yo digo acumular Iota, yo acumulo Iota. El que me baja más, pues acumulo más. Esta sí que es de... Pero tampoco acumulo grandes cantidades, es decir, a lo mejor 50 pavos o 30 pavos al mes, depende del mes. Como si sea el mes mal, pues 30. Si se ha dado bien, pues a lo mejor 50, pero no más. Me voy juntando ahí con unos pellizcos, porque claro, fíjate. Entonces, estamos a precios del 2018, septiembre del 18. Fíjate que en febrero del 21 se ha alcanzado este máximo de aquí, que hizo en octubre del 18, o este máximo que hizo aquí en agosto-septiembre del 18. O sea, imagínate los que compramos aquí. Tela, tela. Ahora mismo está por debajo de ese precio. Y yo te digo que yo seguro que algo compré aquí, algo compré aquí, algo compré aquí, 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 aquí. Seguro que no, ya te digo yo que no. O sea, pero... Bueno, pues al final tienes una media, que si tengo una media en 60 centavos, pues bueno, pues buena es, porque en el momento que llega a 2 o a 3 o tal, pues que llegará, podremos soltar un poquito de carga, depende. Yo normalmente siempre suelto, ¿vale? Yo voy acumulando el camino y cuando llego a un máximo, suelto una parte, sigo con lo siguiente en hold y ya está. Pero es que el mal llamado hold es una inversión a medio, largo plazo. Digo mal llamado hold porque, ya sabéis lo que yo opino, el hold es algo que se han inventado las empresas de criptomonedas para que tú mantengas sus criptomonedas ante todo. Entonces, han creado una religión sobre eso. Y no es verdad. Tú tienes que tener un plan de inversión y un plan de desinversión. Porque es estúpido, pero totalmente estúpido, ¿vale? Y si a alguien le molesta, me disculpáis, ¿vale? Pero es totalmente estúpido que alguien mantenga un valor cuando pierde y cuando sabe que puede perder el 50%, el 30%. Es una locura. O sea, el verdadero holder, el no sé qué. Lo que son es verdaderos tontos. Yo lo pienso. Es mi opinión, ¿eh? Sin querer faltar a nadie ni nada. Pero pienso que es una muy mala gestión. Hablando bien, para que ya sabéis que yo no soy políticamente correcto. Entonces, a mí, mamá, un tonto es el que hace tonterías. Pues eso es una tontería, de verdad. Hay que tener un plan. Bien. Manolo Music Factory. Sí, te decía si CoinMarketCap se puede conectar a tu cuenta de Binance. No. Y tus operaciones de Binance salen directamente en CoinMarketCap. No. CoinMarketCap es una plataforma, ¿vale? Que te dice los exchanges y que coge los datos de los exchanges de tal forma que tú puedas investigar cada proyecto de criptomonedas. ¿Vale? Puedes ver que aquí tienes categorías DeFi, NFT, Spolkadot, Solana, el ecosistema Solana, Yield Farming. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver Bitcoin. En realidad, Binance sí se conecta, digamos, con el CoinMarketCap para mandarle los datos que aquí refleja. FTX, muy buen exchange. ¿Vale? Igual. Para los datos que aquí refleja, UOBI, Coinbase, Bitfinex, todos mandan los datos aquí. Es como una gran base de datos. No es, no, no, no lo conectas. Hasta donde yo sé, ¿vale? No, no, tampoco tendría ningún sentido conectar el CoinMarketCap para tus operaciones. Tus operaciones que se ven aquí no tienen ningún sentido. Matic y USDT. ¿Están analizadas? Pues mira, Matic no la hemos visto, nadie la ha pedido. Solana. A ver, Matic. Matic. Ay, Matic. Jate Matic contra Matic. Matic y USDT. Bueno, tenemos cositas de Matic. Oh, la, la, oh, la, la. My friend, mira. Bueno, a mí. ¿Qué ha pasado? Se ha venido al soporte, encima con la línea de 200. Ha llegado y se ha encontrado de morros. ¿Con qué? Con una confluencia. Línea de tendencia y zona de resistencia. Esta está demasiado ampliada. Yo no debía poner un día que había bebido más Coca-Cola de lo necesario. Entonces se ha pegado con ella directamente, con las dos. Si la pasa y consigue consolidar por aquí, puede subir. Si no, viene un cruce que es feo, ya sabes, 50 con 100. Y a ver qué cumple. De momento la línea de 200 haciendo aquí al rescate. Yo creo que de momento ha cumplido. Cualquier compra que venga a la línea de 200 o a la zona de soporte puede ser buena. Si el mercado no se va a la mierda y la zona buena sería esta otra que tenemos aquí. Yo tengo mis compras, en este caso, puestas de catombe. ¿Vale? Entre 0,54 o 9. O sea, 0,55 para no redondear. Que es este piquito que hubo aquí. Y esta zona que puede ser, y ha sido demostrado, que puede ser un buen soporte. Y puede ser en caso de catombe donde se nos venga. Y a partir de ahí a recuperarse y todos to the moon. Creo. Ya veremos. Jarger, que acaba de entrar como BTC, long o short, a corto plazo. Pues yo lo veo como tú lo quieras ver. Si es que al final, vamos a verlo. Primero, yo ya lo dije hace dos días, después de esta subida, que iba a estar un par de días sin meter nada. Si al final le he hecho alguna entrada, he hecho NXS, he hecho varias, porque soy un culo inquieto. Pero Bitcoin lo he dejado tranquilo, con lo que tengo dentro estoy contento. Hice un pequeño corto que cerré ayer. Además lo cerré mientras estaba haciendo el análisis. Porque veía que se me ha dado la vuelta, además. Y era una tontería. De momento, quiero esperar un poquito a ver cómo se desarrolla esto. Esto es muy importante. Y más de cómo se desarrolla esto, hay otra parte más importante. Que es... No, no todo este lío que tengo aquí. Que por cierto, vamos a quitar esta flecha. Y vamos a ponernos aquí en diario. Porque de todo este canal... ¿Vale? Que yo no sé, ahora veo... Estoy viendo este canal en internet. Yo no sé, la gente de verdad. ¿Por qué no tendrán su propia idea de hacer las cosas? Bueno. ¿Veis esta línea? ¿Vale? Que soportó este movimiento lateral. La perdimos. Y ahora nos ha hecho de resistencia. Entonces, me interesa mucho ver cómo se comporta. Si pasa por encima de ella o si no. Si no, es posible que vuelva a perder el canal y nos vayamos para abajo. Y si la pasa, es posible que entremos en una zona de... Volverá a tirar hacia arriba, hacia la zona de 35, a retestearla. No os perdáis eso. No hay desgaste realmente. Porque veis que el RSI de 4 horas no se ha desgastado. Para hacer una subida de este tipo, ¿vale? Que es esta. No desgastaría completo porque además en este lado, en esta parte del 50% hacia arriba, este RSI para hacer esto sería mucho más corto. Entonces, un movimiento de 29 a 32 y pico, o sea, de 3.000 pavos, se puede hacer perfectamente. Perfectísimamente, que sería la parte superior de esta línea de tendencia, de este canal, que venimos llevando 35,509. Más o menos, teníamos ahí marcada esa resistencia. Ahora coincide. Perdón. Y es la posible zona. Más allá de eso, ya veremos de momento. Entonces, mi opinión sobre los cortos es que hacer cortos en tiempos de largos no lo veo. Y, pero sin embargo, si vas a hacer scalping y vas a estar por en una hora, por debajo de una hora, cualquier oportunidad es buena. Esto es estar continuamente midiendo, viendo las tendencias, viendo los posibles retrocesos de cada movimiento, hasta dónde pueden llegar y tener una estrategia en base a eso. Porque, por ejemplo, si yo te digo que de este movimiento, de aquí a aquí, ¿vale? Tenías este movimiento, tiene un retroceso, ¿vale? El alcista tiene un retroceso. Tenías una zona de apoyo máxima, que era esta, y lo hizo. Y luego, que de ahí podías tirar arriba, hay estrategias de trading, ¿vale? Que van, ves, entre esta línea del 0,78 y esta del 0,38. Entonces, la gente compra aquí, en ese retroceso, compra en 0,78. Vamos a ver. Y vende. Joder, a ver si me he dejado medirlo. Y vende en 0,38. Es un 1%. Es scalping, claro. Pero en un por 5, en un por 10, es un 5 o es un 10%. Depende luego del multiplicador que cada uno utilice. ¿Qué ha pasado? Que lo ha perdido. Y a la vuelta, se ha quedado justo en el borde de lo que sería la zona de Golden Pocket total. Ya está. Y vamos a ver si puede. Si la traspasa, pues tiene otra resistencia. Y luego ya se tendría que ir a por el 100%, al máximo anterior, 30, casi 33 otra vez. Como la pase. Entonces, que depende de tu estrategia. No disparéis a todo. Como disparéis a todo, como un pollo sin cabeza, ya os digo yo que vais a perder dinero. Ahora, depende de cada uno lo que quiera hacer. Mira también sushi. Oh, verá, sushi. Sushi me lleva dando unas alegrías. Que es que estoy flipando. Madre mía, yo sushi la adoro. El otro día un 14%. No me lo esperaba. Cuando estaba todo así un poco quemadillo. A ver, que no lo tengo por símbolo. Ah, vale, que estoy en Binance. No estoy en Dólar. Entonces, vamos a verla aquí. Ah, mi sushi, ¿dónde estás? Aquí. Vale. Sushi, ¿qué acaba de hacer? Una W, ¿no? Una W que suele hacer, pan, salir disparado. Entonces, a poco, ya no digo mucho, a poco que el mercado la acompañe, tiene una W y una W dentro de ella, ¿vale? Lo más fácil es que, o sea, son dobles suelos y un doble suelo directo. Estamos en diario, ¿vale? Que encima esto ni siquiera es que sea una gráfica de una hora o de 20 minutos, que resulta que ha hecho una formación. Fijaros, la de doble techo está, la W invertida, como cumplió perfectamente, ¿vale? Uno, dos, taga-tas. Pues ahora esta tiene que cumplir uno, dos, taga-tas. Nada más. Es lo que yo le veo a sushi. O sea, yo estoy en sushi, estoy dentro. Si me preguntáis si estás, sí, por supuesto que estoy. Además tengo dos entradas en sushi, contra el dólar. Y, bueno, pues creo que va a seguir subiendo. Es lo que pienso. Tiene que pasar esta resistencia, que es importante, ¿vale? Fijaros que aquí cerro cuerpos, zona A, y bueno, aquí fue una zona de resistencia, pero cuando la rompió, rega-tas. Entonces esta, si la consigue romper, taga-tas. Si no, pues ya la cerraremos. Y si perdemos en alguna operación, pues perdemos en una operación. Es que ya está, es que esto es así. No hay más. Y Chia. Silva, Chia. Joder, pues hace que no me pedían Chia y la debo de tener, pero no sé dónde. Entonces vamos a ver. Chia Network. Imagino que la quieres contra el títer. Es que igual, esto ahora mismo, Chia, yo no entraría, ¿vale? Si esto es el Chia que tú estás tradeando, estás ahora mismo con, no sé, un machete de jungla que has soltado así, y se va a caer encima de tu pie, pues eso es lo que hay. No, no tiene, aparte de que no tiene nada, no, no, nada, olvídate. ¿Qué utilizas tú para ver la media de compra de una cripto si has comprado a varios precios? Pues un Estel, pero vamos que eso es simplemente, tú pones las cantidades a las que has comprado, la cantidad que has comprado y haces o sacas una media aritmética. O sea, ya está, no hay más. Si es en futuros, te lo dice directamente el exchange. Es lo bueno que tiene. Te dije, hombre, el coco. Otra que se me quiere pegar. Hola. Matic. Ah. Bueno, Matic, por Matic, yo no sufriría, ¿eh? Es decir, si Matic baja o tal, es de las que se pueden comprar más. No hay problema, ¿eh? O sea, DOT, ¿ves? DOT, Iván, DOT y te dejo. DOT 3 le pasa igual que, bueno, ADA, imagino que ya está la analizada. Sí, bueno, hemos visto un poquito de da, pero ahora vamos a ver. DOT es igual, es de las que te lo puedes quedar. O sea, en cuanto se dé la vuelta a esto vas a decir, oye, pues mira, podría haber comprado más DOT. Pero ya está. Igual que todas, estos dos días buenos. Ahora está frenando un poco. Está intentando esta línea de tendencia romperla. Si la rompe y pasa a esta resistencia que tiene en 13, 8, 9, 9, 13, 9, vamos, puede volver otra vez a intentar ir a por la línea de 50 en la zona de 16, 8. Bueno, un poquito más abajo porque la línea de 50 también bajará, vale, en la zona de 16 y pico, 16. Puede tener buena carrera, pero tiene que acompañar el mercado. Justo ha ido a clavadita el soporte. Y Cardano. Power Cardano. Bueno, yo hoy he entrado en Cardano, por cierto, he comprado. Ahora debo estar un poquito en pérdidas. Ah, bueno, no, estoy justo ahí. Todavía gano algún centimillo. Pero vamos, gano una mierda. Lo mismo se me puede ir abajo y tener que volver a comprar. Que, bueno, normalmente la línea de 200 suele ser un buen apoyo. Fijaros la última vez que se acercó a ella hasta donde disparó. Esta vez sí es cierto, el atravesado y se ha venido a una zona de soporte clarísima que teníamos marcada desde hace ya bastante tiempo. Que si me hace el canal, pues fantástico. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta la resistencia, 13%, 14, 15, 16, depende hasta donde llegue. Yo con un 10, incluso muchas veces con un 5, depende de cómo va el mercado. Pongo pies en polvorosa, carta en la mesa presa y a partir de ahí, cada uno, pues, que decida dónde quiera salirse. ¿Tienes esa plantilla de Excel con la fórmula para mandármela? Gracias. Si entras dentro del Discord y la pides en Discord, seguramente alguien, alguien te podrá mandar una plantilla de Excel en la que puedas hacer eso. Si no, difícilmente. Power Slater, OGN. Está ahí, está ahí, está ahí. Polijón Fiestel. Soy la hostia. Te ponéis un nombre que soy la polla. A ver, OGN, venga, OGN. OGN, he visto también por ahí. IOTA, sí, IOTA la hemos visto, pero no os preocupéis que la pongamos por otra vez. OGN, muy bien. ¿Por qué muy bien? Línea de tendencia. La ha pasado, ¿vale? Ha atacado línea de 200, no ha podido. Pullback a la línea de tendencia. Esto es perfecto. Y encima por encima de la zona de soporte. Vale, cumpliendo con cierres anteriores. Perfecto. Ahora está retomando el camino. Tres días seguidos. Verde, no como el resto, ¿vale? El resto, acordémonos, que han estado con dos días buenos y este de hoy malo. OGN, no. OGN para llevar la contraria. Línea de 50 junto con resistencia. Tiene un... Se ha juntado con dos huesos duros de roer a la vez. Pero creo que si pasa a la línea de 50 puede ir a atacar otra vez la de 200, igual que hizo aquí. Lo que pasa aquí, una confluencia muy fuerte con la zona de resistencia. Recién pasa a la línea de tendencia. Es decir, estoy recién parida y me quiero pegar un paseo muy grande. Pues no, pues te mandan al carajo, ¿vale? Apoyo la línea de tendencia, confirmándola. Y si pasa a 50 irá directamente posiblemente a 200, inclusive al máximo anterior. Pero bueno, ahí hay un pellizco, ¿eh? Porque estamos hablando de un 25%. Es una barbaridad. Muy bien. Yo la veo bien, ¿eh? No... Siempre y cuando el señor Bitcoin no lo permita. Esto es lo de siempre. Pa, 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 ¿qué tenemos? Podrías ver... Sun... Goldside, vamos a ver Sun... No sé si la tengo, pero... Por si acaso... Sun Titter, pues no la tengo. Vamos a verlo. En un momento... Mira que bien, así yo voy poniendo... Pues ahí, que cada vez que me pedís yo la pongo en mi lista. ¡Hola! ¡Hola! Qué bonito, ¿no? Ni tú sin avisar. Joder, o sea, tienes algo así y no lo dices. ¡Cache, en 10! Al Discord ahora mismo. Muy bien. A ver... Si no, nos hace un doble techo ahí un poco cabroncete. ¿Vale? Porque... Llegó... Vamos a ponerlo en rojito. Que esto es rojito ahora mismo. Resistencia, resistencia, resistencia. No ha llegado y está intentando llegar. Pero bueno, ya con cierre. A ver cómo cierra hoy. Pero, ojo, si pasa por encima de esa resistencia... Está un poquito desgastado, pero parece que sigue queriendo guerra. Ha subido el volumen en esta última vela. Hombre, también ha subido... Hay que... Hay un concepto que tenéis que tener claro. Una cosa es el volumen, la cantidad. Y otra cosa es la densidad de volumen. Es decir, mucho volumen... Esta vela y esta vela... ¿Cuál de las dos es mejor en cuanto a volumen? Evidentemente, esta. ¿Por qué? Porque en un espacio muy pequeño de precio... Ha tenido el mismo volumen que la anterior... Que es en un espacio mucho más largo de precio. Que esta vela ha servido para romper la media de 100, abrazar a esta otra, bla, bla, bla... Pero, lo que sostiene ahora mismo este otro velón es esta velita de mierda que hay aquí. Muy poquito precio, pero la densidad... ¿Vale? El concepto de densidad de volumen es súper importante. Muy, muy importante. Eso, posiblemente, no os lo enseñe nadie, pero... Ya os lo digo yo. Entonces, bueno... Si es capaz de pasar esa zona, pues todavía puede tener un poquito de gas, como estamos en semanal. Es que tiene poco histórico, pero no está nada mal. Ahora bien, prepárate para los 0,18. Como todo se vaya al carajo, ¿vale? 0,18... 0,14, 0,15... Ahí tiene su zona. Y su línea de 50 está empezando a salir ahí en semanal. ¿Vale? Así que 0,25... ¿Vale? Precaución, amigo conductor. Manolo, bueno, lo del tema... Eso, métete en Discord. En el canal de YouTube está el enlace al Discord. Para que cualquiera que quiera formar parte de la comunidad de Discord pueda entrar. Pídela. Y seguro que alguien te mandará una plantilla. Link. ¿Otra vez Link? Bueno, venga. Ya, otra vez Link. Venga, Link. Pues Link hizo justo en la zona de soporte. Pasando el siguiente, que se convirtió en resistencia. Y apoyándose sobre él. Dos días buenos, tercero malo, como la mayoría. Excepto Gene, que la acabamos de ver. Que lleva tres días buenos. Lo ideal sería que hiciera guerrilla de guerrillas para llegar a la media de 50. Pero seguimos dependiendo de Bitcoin. El RSI está súper desgastado. ¿Vale? Fíjate cómo, es que además es genial, ¿vale? Como lo que es el soporte, que ha sido resistencia, verdad, el soporte de precio, coincide con la zona de creación RSI a partir de los 50 puntos. Entonces, bien, si lo consigue, puede meter un latigazo e irse a la de 200, comérsela de 100 fácilmente, que ya lo tiene el máximo anterior, e irse a la de 200. Entonces, vamos a ver si el mercado acompaña, si esto es lo que hay. Diego Arousa, hola, muy buena noche, he entrado tarde, ¿qué tal Iota? Pues Iota, vuelvo a repetir, es una sufridora y ya está, es que no tiene más buena, sí, pero es para acumular. Iota no es para ahora. Puedes hacer trading con ella, si quieres. Tenía una cuña que estaba formando, se salió por fuera, entonces estábamos fuera de la línea de tendencia, ha hecho un soporte y un rebote en una zona rara y ya está. Iota, el único problema que tiene es su equipo de marketing, por lo demás. Entonces, cuando las demás caen, lo que he dicho antes, hasta esta zona, pues Iota tiene que caer más, llama la atención por eso, acumular más. Yo la acumulo, ya te digo, 50, 30 pavos, ya está, cada mes y punto. No penséis en Iota para hoy, para mañana, ni siquiera casi para el primer semestre del año que viene, ¿vale? En Discord dime el enlace, está en los vídeos de YouTube, entra en YouTube en cualquiera de los últimos vídeos y en la descripción del vídeo ves el enlace a Discord. Es que ahora mismo es imposible poder daros todo. ¿Cómo va el BTC? Pues el BTC va bien. Ahí está, en cuanto está Bitcoin ahora mismo. ¿Veis? Parecía que iba a ser una vela, decíamos, una vela un poquito fea de diario, pero en realidad está en una vela de indecisión igual que la de ayer. Y a lo tonto, a lo tonto, yo estoy indeciso, estoy indeciso, está atravesando una línea de tendencia súper importante. O sea, ahí lo tenéis. O sea, es que yo lo veo bien de momento, pero ya os digo, yo estoy, con lo que tengo dentro, no he hecho ninguna operación en Bitcoin ni ayer ni hoy, después de esta movida. Ayer cerré un corto que estaba haciendo ahí y que dije, voy a tirarlo, pero me prefiero quedarme fuera. Y, bueno, fuera, porque tengo mucho dentro, pero en la parte de trading, que hay que saber diferenciar, y en la parte de futuros, me he quedado quietecito un par de días a ver qué tal reacciona. Mañana, depende de hacia dónde vea que se mueve, después de cerrar los futuros del CME, pues así decidiré qué hago. Colside, epa, 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 hostia, ¿eres vasco? Mira, qué bueno que yo hoy, digo, tenemos que ponernos las mascarillas obligatoriamente. Y me dice, pero tú estás gilipollas. Digo, bueno, se ha dicho orgullo que hay que volver a ponérselas, que es obligatorio. Pero, coño, estamos en Madrid, digo, hostia, pues en las afueras de mi pueblo, ¿qué quieres? Entonces, claro, no te jode. O sea, ponérselas, estoy hijo de vecino, ponérselas mascarillas, que hay muchos irresponsables por ahí. Madre mía, AXS, a ver, ya me estás liando, ya me estás liando. ¿O en qué quedamos? ¿En madre mía o en AXS? Se está disparando, ¿no? Es lo que tienen los juegos. Tener en cuenta una cosa, si no habéis visto Ready Player One, verlo. Es un peliculón de Steven Spielberg, que además habla de algo así, ¿no? Pero estos juegos que vayan saliendo, estas casas de juegos que vayan saliendo, que tengan éxito, que paguen a los jugadores, se van a hinchar. Y nosotros podemos hincharnos a ganar dinero con los tokens. Agradecería a la comunidad que cualquier juego, cualquier kipto que se vaya encontrando de juegos de este tipo, que los jugadores puedan vivir de ello, lo pusieran porque es una industria en la que tenemos que estar sí o sí. Esto es el Amazon del Internet del año 2000, esto. El tema de los pagos, de no los pagos y tal, está muy bien. Pero la pasta, la pasta donde se va a mover muchísimo dinero, donde todos los niños van a gastarse dinero aquí, de los padres, de las tarjetas, de créditos, en comprar alarmas, en comprar trajes, en comprar avatares, está aquí. Es ahí donde hay que estar. Os lo digo yo, que empecé con los videojuegos del ping pong, ping pong. Y, joder, voy a te digo a XS, Discord, sí, sí, a Discord, venga, a todo el mundo. AVE, venga, AVE, AVE me gusta, AVE es un gran proyecto, no, un gran proyecto, es una gran realidad, aunque hay narices. Coño, y no tengo yo aquí AVE, no puede ser, pues la he debido borrar por algún error, imposible que yo no tenga AVE. Cualquiera que me conozca sabe que siempre tengo AVE. Pero bueno, no sé, seguramente alguna vez he hecho CLAC y le he dado la X y no me he dado cuenta. Un suelo, dos suelos, tres suelos, a ver si a partir de aquí nos forma un canalito. Vale. A ver si hay un poquitito de suerte. Y este canal que más o menos estamos viendo aquí empezar a nacer, sirve para algo. Vale, porque estaría bien, estaría bien. Importante, intente cerrar por encima de la media de 50 en diario. Qué raro que tenga yo aquí, a ver. Claro, es que AVE normalmente la he metido siempre contra Bitcoin. Me has visto a USDT, vale. Bueno, contra Bitcoin está bien, zona de resistencia, que antes era soporte, ahora la ha pasado, vuelve a ser soporte. Se está apoyando perfectamente en la vela de diario. A ver si mañana tira a la zona de 94. A ver, ¿cuál porcentaje tenemos aquí? ¿Otro 10%? Sí, más o menos, otro 10%. Guay. Y bueno, contra el dólar está creando ese canal. Tiene que cerrar por encima de la media de 50 y tiene esta zona de resistencia. Fíjate, vamos a tirarle un dardo. Un dardo más o menos aquí. Vale. Aquí se apoya, se apoya, se apoya, se apoya, se apoya. La pierde, sale y la vuelve a perder. Y aquí está ahora justo en esta zona de resistencia, que es la que le ha mandado un poquito decir, necesito más chicha. Vale, necesito que suba esto un poco más. Tener un empuje de este tipo, vale, para poder romper eso. Entonces sí, depende de cómo el mercado quiera seguir. TV Euphoria, buenas tardes, llevo un rato observando el directo y considero que la forma en la que analiza el mercado es totalmente de excelencia. Un clap para usted, vale, muchas gracias. No sé si es de excelencia o no, es como yo lo hago. A mí me gusta, me gusta hacerlo así. Y intento, bueno, pues que por el camino si aprendemos algo, genial. Por cierto, vamos a medirle porque hay algo que no he hecho, mal hecho por mi parte. Vale, y es que esta, fíjate, todo este descenso, vale, ¿qué retroceso tiene? De momento, vamos a ampliarlo para que se vea bien. De momento, fíjate que la caída, vale, a ver si lo ajustamos, porque no está bien ajustado. Ahí, este es el punto, vale, mínimo y el punto máximo. Esta caída ha retrocedido, ha llegado a la zona de 0.38, vale, no ha llegado a tocarla, ha retrocedido, ya nos ha generado una primera línea de tendencia. Por otra parte, por otra parte, esta la podemos inclinar más para que apoyen estos dos aquí. Y, vale, entonces ya tendríamos un toque, dos toques y, ahí, tres toques con estas dos. Está un poquito mejor tirada de esa manera. Ahora, dos opciones, vale, seguir con fuerza, pasar la línea de 50 y ir a por la zona de 0.38. Pero es una zona de confluencia, porque tenemos la media de 100 cruzando hacia abajo a la de 200. Esto no es bonito, vale, en diario. Entonces, a lo mejor este cruce hace que se nos venga otra vez a la línea de tendencia. Estaría muy bien porque tendríamos un tercer toque, donde lo dé y a lo mejor ya nos dice tienes que inclinarla más, un poquito menos. Yo no lo vería mal, vale, que viniera, hiciera otro toque a la línea de tendencia para luego ya marcar una zona más arriba de máximos o del centro del canal. Porque ya sabéis que cuando tiramos un canal, pim, pan, toma la gasitos. El canal tiene una zona intermedia, que es justo, además, fíjate que coincide la zona intermedia del canal con la zona de parada también. O sea, es una confluencia interesante. Puede venirse otra vez aquí y volver a atacar la zona media del canal para atacar la parte de arriba desde otro punto. Al final, los seres humanos siempre nos comportamos de una forma muy similar y el mercado es un reflejo de nosotros. Una vez pasado eso, objetivos, zona Golden Pocket, que la zona Golden Pocket la tenemos desde esta línea azul hasta esta línea blanca, con la parte pro que es un poco más arriba, pero bueno, con esta es suficiente. y la vamos a marcar como tal. A ver si... Si cumple. Vamos a dejarla ahí, a ver si este canal se genera de alguna forma y nos ayuda a tomar decisiones. Vale, pues... Bueno, llevamos una hora y 35 de transmisión en directo. Pero bueno, vamos a despedirnos con Bitcoin, si no hay nada más. La vela de indecisión de ayer se está convirtiendo también en una vela de indecisión, pero con un cuerpecito un poquito más gordo. Si cierra algo de este tipo, mañana puede pasar cualquier cosa. Si cierra más arriba, ya puede empezar a ser, a considerarse una vela positiva y no de indecisión. Y si cierra más abajo, se pone la vela feita. Y puede llevarnos otra vez a la parte de abajo del canal. Que no es que sea feo, porque es lo que queremos, en realidad. Yo sé que hay mucha gente que... Perdonarnos, pero es que... Si... Estuvierais en el canal VIP, entenderéis que lo que buscamos es lo siguiente. Y os lo voy a explicar, para que no penséis cosas raras, ¿vale? No que pensemos que queremos tirar el mercado, ni... Vamos a quitar este FIBO que tengo aquí. Lo que queremos es llegar a esta parte de los 28.750. Que no ha llegado esta vez. Lo pusieron esta vez, no llegó. Aquí tampoco ha llegado, me ha dejado mal. Entonces estamos buscando esa zona. Bueno, que este redondelito ya lo voy a quitar, porque ya no ha llegado. Me dejó un poquito mal, rozó, pero... Cachindí. Entonces... Pero, por otra parte, sí. Si esto rompe al alza y tira la zona de 35, entonces ya eso es aleluya, aleluya. Porque empezaríamos a generar un canal lateral. No quiere decir que después no podamos ir aquí, incluso más abajo. Pero... No está mal. Es decir, jugada. Os voy a explicar jugada, ¿vale? Para despedir. ¿Veis esta línea roja que hay aquí, de líneas? Vamos a hacerlo aquí. Que es esta misma, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la jugada? Sabéis que tenemos una zona de resistencia. Esto ahora lo borro para tenerlo limpito. Aquí. Aproximadamente. 35.000... Este cierre de aquí. ¿Vale? 35 Kini. ¿Veis que se apoya aquí? Entonces... La historia está en... Que si Bitcoin... Y tiene fuerza para hacerlo, ¿eh? Coge y hace algo así... ¡Pum! Luego venga y haga algo así... ¡Pum! ¿Vale? Sin ni siquiera necesidad de perder esto. ¿Vale? Quien dice aquí, dice más abajo. ¿Vale? Pero bueno. Esta jugada, este bull trap así, sería espectacular. Yo sé que estará Iván por ahí. Estará encantado. Mira, este dice... La línea rosa. Mi rose line ancestral. ¿Veis? Saúl. ¡Queremos sangre! ¡Claro que sí! ¡Claro que queremos sangre! Me vais a asustar a la gente nueva que está en el canal. ¡Qué jodidos! Sí, sí. La verdad es que queremos que baje un poquito más. Porque ya que nos han tenido aquí dando por saco... Pues oye, que nos den una oportunidad... Mira, ya aparecían por ahí. Ya que nos den una oportunidad de comprar bien abajo en esa rose line ancestral. ¿Vale? Que joder. Que nos tiene ahí un poquito picados. Picados. Sangre, sangre. ¿Ves? Quiero comprar a chollo. Sí, la cuestión es que si compramos aquí, de repente de aquí, vamos a suponer que baja a 24.000 para cerrar esto. Esto no. Vamos a... Sería, sería fantástico. Ya nos olvidaríamos de ese gap. Estaría cerrado. Rebotaríamos luego para arriba a cerrar este otro gap que hay aquí en 46.000. Entonces, eso sería muy bueno. Yo sé que hay gente que estaría fastidiadilla. Pero bueno, que nos den una satisfacción por lo menos una vez. Y no pasaría nada, ¿vale? Tenéis que estar preparados ahora mismo, a día de hoy, ¿vale? Os lo digo a todos los que estáis a la escucha. Estar preparados para los 28.900 y estar preparados para los 35.500. ¿Vale? Para este canal, aproximadamente, con un poquito arriba, un poquito abajo, tenéis que estar preparados continuamente. Y, igual que estáis preparados para que se rompa un poco hacia arriba, irse a la zona de 41, a esto máximo, tenéis que estar preparados para que se rompa hacia abajo y se venga a esta zona. ¿Vale? O sea, porque no puedo estar siempre preparado solamente para eso. Tenéis que tener una estrategia para qué vais a hacer, si hace una cosa o qué hace otra. Entonces, lo mejor de todo esto, para todo esto, es siempre tener liquidez. Dices, ya, pero es que yo compré aquí arriba y me he quedado sin liquidez. Vale, pues tiene dos opciones. O has vendido una parte en pérdidas para tener liquidez, cosa que yo no te recomiendo, sobre todo si me imagino que lo has comprado en el mercado spot. O, promedia, si vas comprando en la parte baja o en la parte alta de este canal, me da igual que compres aquí arriba en 36 o que compres aquí en 29. Lo mismo me da, porque si has comprado aquí arriba, tu promedio va a mejorar muchísimo. Pero guarda algo de dinerito por si cae aquí. ¿Vale? Y no te asustes si cae aquí, no pasa absolutamente nada. No me cuentes historias porque cayó de aquí a aquí y no nos pasa absolutamente nada. ¿Vale? Esa es la realidad. Así que, de verdad, mantener vuestras posiciones, que nadie os cuente, no, no, si vendes ahora y luego compras más abajo, porque vamos a suponer que dices, vale, yo vendo aquí para comprar aquí y vendo en pérdidas. Y cuando quiero comprar aquí resulta que no he llegado aquí, no he comprado aquí y se me ha disparado. Y encima no solamente vendo yo en pérdidas, sino que tengo que comprarlo más caro. Pero no hagáis eso, ¿vale? Mantenerlo, mantenerlo y mantenerlo. Esto sigue bajando porque hay mucha gente con las manos muy blanditas que lo vende, que lo está regalando. ¿Vale? Entonces, mira, Pobres le dice, Carlitos, dice, vendo hasta el felpudo de la entrada de casa. Nada, este no se enfada, este ya está más que, vamos, más que curado en salud. Madre mía, vende al perro. La famosa línea, yo la quiero también. ¿Veis? Está todo el mundo, guardar liquidez, siempre. Si guardáis siempre una parte de liquidez, cuando llegue el momento de usarla, o vais a saber cuál es el momento, porque si estáis en una comunidad tan cojoluda como la que yo tengo el honor de formar parte, vos vais a dar cuenta de decir, ahora, plas, aquí es donde hay que meter el hachazo para llevarnos lo que estamos buscando de este mercado. Así que, bueno, dicho esto, Bitcoin, bien, Bitcoin está, estaros atentos, ¿vale? Al cierre de hoy, es bastante importante. Aunque cierren los futuros y tengamos esos gaps, es importante. Si Bitcoin cierra por encima y la vela es bastante verde, mañana podemos tener un muy buen día. Cuidado con los cortos, ¿vale? En estas ocasiones, porque muchas veces estas rupturas lo que generan es un escape más fuerte. ¿Ves? Y hacer esto, rompo, y cuando la gente piensa que no va a pasar nada, hace plaz y te hace el escape. Entonces, te puede poner en una posición incómoda en los cortos. Ahora bien, yo te digo también que si me hace este escape, los cortos en los que yo entraré por aquí, pues son prácticamente seguros, sabiendo que yo entro en pocos cortos. Pero, jodo, se pone goloso. Esto es como, yo no sé, cuando te ponen las cosas a tiro, pues ya está. Bueno, 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 bueno. Ya lo sé, ayer, a ver, soy muy bromista. Bueno, pues sí, menuda es, también. Te pegué con una calabaza de la que tiene la huerta, vas a flipar en toda la cabeza. Bueno, señores, pues dos horas, una hora cuarenta y dos minutos, cincuenta y siete, creo que es suficiente. Espero que paséis un muy buen fin de semana, que los movimientos del Bitcoin nos acompañen. Iremos siguiéndolo, mañana haremos otro análisis y el domingo también. No sé si el domingo haré dos, mañana haré dos, dependiendo de cómo se comporte. Vale, veremos a ver cómo los enfoco para que estéis informados y, bueno, pues que intentéis exprimir este mercado como se merece y que aprovechar al 100% o al 120% la oportunidad que nos da el mercado de cripto a día de hoy, que no sabemos cuánto tiempo va a durarnos. No lo sabemos, ¿vale? Pues está poniendo la cosa fea por muchos sitios, intentan volver otra vez a la carga contra él, pero no podrán, ya no pudieron a día de hoy para que narices lo van a quitar de encima. Si hay bancos entrando en él a tope, lo que sí quieren hacer es que todos esos trocitos de Bitcoin que todos tenemos, dárselo a la élite, dárselo a la gente que tiene cuentas de 5 millones de dólares, por ejemplo JP Morgan en Estados Unidos, 2 millones de euros, por ejemplo BBVA en Suiza, o sea, robarnos otra vez. Así que no lo soltéis, muy buen fin de semana para todos, pasarlo bien, mucha fuerza, muchas ganas, disfrutar de la familia, de los niños, de todo lo que podáis, porque también tened en cuenta que con la que hemos pasado, la vida son dos días y todo lo que nos llevemos, eso no nos lo va a quitar ni Dios. Así que, feliz fin de semana y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Gracias.